Buenas, 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 buenas Ya es de día por aquí, hagamos de cuenta que no nos despertaron a las 7 de la mañana hoy Y nos despertó a las 7 de la mañana en domingo Romeo Ese que está ahí Oye, ¿y estas manitas que están aquí de quién son? Perdón ¿Me podría decir usted? Mía ¿De qué tenía ayer a las manitas? Ándale, tremendo Hola, sexy, mami Ándale, tú Combinando el suéter con el pantalejo No, yo no lo saqué, lo sacó Romeo, yo no me lo voy a poner Dijo que te queda muy bien, que te combina Gracias ¿Tú eres Chico Pérez? Hola, Chico Pérez No soy Chico Pérez Pero no eres Chico Pérez, entonces ¿quién eres? Romeo Ah, Romeo Me equivoqué Me equivoqué, ¿verdad? Es que te escuché como que eras como un carrito de carreras Venga, Chico Segundos Seguramente cuando sale este video Max Verstappen ya rebazó a Chico porque así es un enzoquito Así son ¿Cómo te agarro? A ver Aquí Venga tío, pero tú crees que pesas dos kilos ¿Así? Sí Ok Rinki-tin-tin-tin-tin-ki Y ahí, tú grabas Estamos a punto de comenzar el vlog de Romeo Oiga mi amor Hola ¿Qué quieres que haga? Y las manos en el lente En el lente así con cremita Ándale, esos deditos de por ahí ¿Quieres descargarle a la burbuja? Sí Sí, ustedes enzocienme en el lente, no se preocupen El vlog de Romeo se está poniendo complicado Agárrala, agárrala fuerte, agárrala fuerte Que si se cae se descompone ¿Qué era un regalo de papá y mamá, eh? ¿Ya te lo vas a comer? Lo quiero probar ¿Ya desayunaste? Ya ¿Qué desayunaste hoy? Cuéntame Avena, tapioca, helado, llana, mango también Avena, tapioca y todo el carbohidrato que encontré en el refrigerador Mira, a ver, pruébalo ¿Están ricos? ¿Son galletas? Son galletitas, sí ¿Buena o qué? ¿Está buena? ¿Le vas a dar una mordida a la abuela? Ay, muchas gracias, Romeo Qué herrita ¿Es tu abuela o es la mismísima Selena Quintanilla? Se fue corriendo con la caja de las galletas Para que nos distrajeramos y su amba Oye, Romeo ¿Mitad y mitad, va? Yo la mitad y tú la mitad No, ya dame la última Yo la última, travieso Toma, papá, que si no, ni las vas a probar Bueno, hoy nos van a acompañar en un día normal de nuestra vida Un domingo cualquiera Estamos en casa, que básicamente hacemos, pues, nada Vamos al súper Limpiamos, porque generalmente los domingos ya la casa está así como de Y ya en la tarde, pues, vemos qué hacemos Vamos a hacer comida Vamos a hacer acá Pizza melate Pizza melate Como ya se habrán dado cuenta, Romeo es súper fan de las cámaras Y papá está un poco nervioso Porque ya que se hizo grande, no deja de querer destruir las de trabajo Él dice que quiere cargarle Pero imagínate, se te cae esto y problema Es muy pesada Entonces papá le compró una súper bonita Y aquí tenemos una selección de las bellas fotos de Romeo Se la dimos hace unos días y es una locura Vean qué bonita Ciérralos, no los vayas a abrir No los vayas a abrir Dale la vuelta Sí, 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 sí Ay, yo me puse Ay, un beso, que rico Mira, papá se la abre Ay, qué bonita Mira esto Es una cámara de verdad ¿Qué es de tu color favorito? Mira ¿Me lo puedo poner a abrir tú? Sí Y ya puedes empezar a tomar fotos Tiene como 3 megapíxeles, vamos a ponerles en pantalla Las mejores fotos que ha tomado Pero me fotógrafo hasta ahora ¿Qué? ¿Te quieres ir en el GTR? En el GTR Buena idea, choca más ¿Y qué maneja mamá? Es que va muy rápido Oye, oye no me acuses Con que sí, ya sé de dónde están llegando Todas estas multas de velocidad Venga, 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 una vuelta chiquito Una vuelta chiquito Se logró ¿Qué tal vamos por ahí? ¿Bien o qué? Vientos Ajá, bolsotas Importante, porque siempre se nos olvidan Señorita, por favor Es un momento de manejar ¿Ese carrito quieres? Venga, vamos para arriba del carrito Patrón, ¿qué va a comprar hoy? Fresa, látano Quesito para la pizza ¿Qué más te gustaría? Aguacate, buena idea ¿Quieres una manzana? Pero esa es espera Este es durazno Granada Mira este Guau, mira este Tiene piquitos, ¿ya viste? ¿Esto qué es? Guanábana Guanábana Siéntela, mira ¿Quieres una manzana? Sí Agárrala Uy, se cayó la otra Santa madre Es la chica que combina con su ropa Con sus frutos, ¿no? Ajá Unos guanzas y todo Y mira Dos Venga, uno Dos Tres Sí Venga de ahí Venga de ahí ¿Qué es eso? Para tallarse Ah, es para tallarse el cuerpo Sí Ah, bueno Tráetelo Después, ¿podemos llevar este? Dice que repele insectos Por supuesto Hazlo Además combina con mi playera Mmm, bellas flores Las que metió Cristina en el carrito, ¿eh? Necesito esto Órale, llévalo Ahí merengues Ok Ah, por favor Disastre Ahí estamos Venga de ahí Ánimo Capitán, ¿nos podrías buscar unas aceitunas negras, por favor? Para la pizza ¿Las encontraste? Gracias No podemos venir al super sin pasar por los helados Shot mango ¿Tú cuál quieres? El de vainilla El de vainilla ¿Tu esposa? Uy, no sé si es el de Ferrero O el de Black Forest O Black Forest también ¿Tú cuál quieres? ¿Cuál pediste? Este After Eight Fresca de menta con trozos de chocolate jalo Uy, yo quiero de limón El sabor más aburrido de todos ¿Cuál está más rico? ¿El tuyo o el de la abuela? El de la abuela ¿El de la abuela? ¿El de mamá ya lo probaste? Aquí ponle la cosa Ándale Oye, este pedazote ¿Cuál es el que más te gustó de los tres? Este, este Y el de la abuela Y el mío Ah, ¿los tres te gustaron? Bien Para todos los que dicen que el GTR no es un auto familiar Chéquense nada más la cantidad de super Cajuelón Cuatro personas Inclusive un niño en su silla Cajuelón El auto perfecto para la familia Y lo más importante 700 caballos de fuerza 600, 600 20 minutos después Me aguanto la ida al super Menos uno En esta ocasión Ya soy ese señor que dice Alá, ¿por qué fue tan caro? Si fueron tan poquitas cosas Poco a poco me convertí en lo que juraba destruir Para toda la gente que acostumbra ver la cocina de Da Costas Bakery perfecta En bellas condiciones Déjenme decirles que he fallado Yo soy el encargado de lavar los trastes Y este fin de semana no los he lavado ¿Qué pasó ahí? Ya pasé esposa Ya los voy a lavar pronto Te vas a meter el corte Así en la mesa ¿Sobre el pantalón? No es sobre el pantalón Es en el aire En la mesa de mármol No oye Sinceramente ¿Quién creen que se encarga de mantener todas las flores que tenemos? Perfecto estado Miren que bonitas orquídeas Por supuesto Da Costas Gardineri ¿Cómo se dice jardinero? Garden Da Costas Gardineri Lo bueno de que este fin de semana está mi mamá Es que tengo un refuerzo Entonces mi mamá me sustituye Y yo puedo ir a jugar play Gracias jefe Véngale ahí Ánimo Un minuto y 37 segundos más tarde Qué bueno que yo era el que iba a jugar videojuegos ¿Eh? Panita cayéndose Checo Pérez En el cochecito número 11 Bondita Vámonos Chéquense Este es el que necesitas para limpiar Todas estas manitas que se alcanzan a ver por ahí Siempre hay manitas en esta casa En todos los cristales Siempre Muchas Me estoy haciendo güey del momento que nadie quiere los domingos El momento de lavar los trastes Chéquense nada más mi tripié Vámonos Andamos activo papi Les voy a decir el orden con el cual tienes que lavar los trastes Primero se lavan los vasos Después lavas los cubiertos y los guardas en el vaso Número 3 Platos Y número 4 Hoyas o sartenes Dicho eso vamos a comenzar Alguien al parecer aquí es fan de la limpieza Mira nomás A ver me voy a pegar las manos y les voy a enseñar esto Chéquense nomás Alguien parece que en esta casa nos encanta el Ajax Nos encanta el Ajax Sobre todo este Ya se los había hecho en alguna historia El Ajax Bicloro me encanta Es el de toda la vida el que usaba mi abuelita Nada más que esta es una línea renovada que tiene nueva imagen Pero esto quita las manchas amigos de todo lo que se les pueda ocurrir Les voy a seguir dando tips porque yo lo uso Para todos Uh pero ve que chulas dejamos las fresas y los frutos rojos Ajá y mira que chula dejaste la cocina en la mañana con el desayuno Así que te toca No que me toca Quedamos Quedamos Bert cocina Y lava los trastes Te voy a explicar Cristina lava todo el desastre Venga Te toca Relax Tienes ajax Te voy a empezar a hacer la pizza porque Runa sigue dormido pero cuando se despierte Va a tener hambre 15 minutos más tarde La masa decidió tardarse a elevar entonces estamos haciendo quesadillas Vamos a comer Vente Te llevo tu pastito a la mesa Uy 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 Quesadilletas ¿Estás listo? Sí Tú lo quieres hacer Con cuidado Acuérdate que corta ¿vale? Con tu manito lejos Eso Lo agarras de acá Perfecto como lo estabas haciendo Y lo rayas Quiero un pedacito Ok Ahorita te lo corto ¿Ya? Listo A ver te ayudo a rayar un poquito más No lo muerda Ya te vi con ganas de hincarle el diente Yo te lo corto ¿vale? Gracias mamá Gracias mami De nada mi amor Ok Oigan Ya está listo esto para hacer la pizza Y tú hiciste aquí quesadillas Madre santa Yo cocino Una raya más pa'l tigre Cristina limpia en la cocina ¿Qué es esto? Ándale Se multiplicaron los platos sucios Romeo mi amor No vamos a lavar trastes Vamos a lavarnos las manos para hacer pizza Ok ¿Estás listo? Sí Vamos a hacer esto pues Vamos a echarle aquí A ver te voy a dar un pedacito aquí ¿Cuándo nos emocionamos de la masa eh? Te dejarás a olvidar la costa Ni parece que la masa te emociona ¿Tú vas a hacer una mini pizza? Claro Ya se va a hacer una belleza Claro papá ¿Qué es esto? ¿Por qué siempre dice que no es el taco? ¿Se te hizo taco la masa? Sí Dile oye masa no te hagas taco ¿Qué pasó? Oye masa no te hagas taco La primera es la salsita ok Salsita para la pizza Que rico Eso Y rígase la primera ¿Sabes cómo? Con la parte de atrás Eso Muy bien Todo 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 ¿Cuánto jamón le vas a poner? ¿Mucho o poco? Muchito ¿Te gusta cómo sabe con mucho jamón? Ah pero todo en el centro ¿O se lo vas a esparcir? No se esparce Ah no Va a ser una torre de jamón Listo ¿Qué más le quieres poner? ¿Le quieres poner jitomate? ¿Jitomate? Sí ¿Sí? Todo va a ser jitomate Y te vas a comer Guau Listo Ahora llegó la hora Voy a ponerle queso ¿O le quieres poner algo más? Aceituna Calabacita Cebolla Alcachofa Pimienta Queso Ok ¿Tenemos opción? No Uno para el chef Y uno para la pizza ¿No? Yo no soy chef ¿No? ¿Entonces? Niño Niño Ah ¿Y no eres un chef niño? No Ah Ponle el queso capitán Pizza de queso Esparcelo por toda la pizza ¿Vale? Miren la técnica de mamá Uff No es ninguna técnica Solo estoy poniéndole por encima Al pimiento Hay veces que creo que soy el favorito de Dios Veo esto Y solo lo confirmo Claro que sí Esposa guapa Cocina delicioso Ay mi vida No, no, no Ya, ya Oye, ya Oye, ya Oye, ya Es una torre de queso Oye, ya Un poquito menos Déjanos queso los demás Hijo Bastantito menos Anda guapo Uy, uy, uy Segunda lavadita de trastes del día Que si la cebolla Que si la pasta Vámonos Todo es la técnica Primero Vasos, cubiertos Platos Y al final Potensilios grandes Esposa Ya está sonando el horno Es momento de meter la pizza Ya voy, ya voy Y después de lavar la cosita La estufa No quiero Ah, si quiero Venga Venga de allá Es el momento del día Uf Y la de nuestro chilepayate Ah, bueno Ahí está ¿Cuánto tiempo es pasar? No sé Yo no tengo tiempo Yo le echo el ojo Y cuando está doradita Doradita por los bordes Y por arriba Ya está Le echo el ojo Falta esto No Y esto No Venga va Este es el trigger cocina Es el que uso para quitar grasa Y cochambre de la estufa Y así es como se usa Remueve Rociamos sobre las manchas difíciles Y por todo Para que ya quede linda de una vez Y vamos a dejar actuar unos minutitos Hacemos lo mismo con toda la estufa Siento que estamos en una receta de Acosta's Viking Yo también, yo también Dejamos reposar y hacemos lo mismo con todos los elementos Ya sé Con todas las demás Hasta la vista, baby Espera, pero hasta avena Madre santa Madre santa Ni un ni cuando te puedes hacer, Cristina Sin ensuciar Pero te amo Que es lo más importante Ya, que bueno Con esta pesa sobre la mano Eso sí Tal vez el orden no Pero el amor sí Te amo Cuando digo el amor También me refiero al amor Por ese cuerpecito ¿Qué? ¿Es una nave espacial? ¿Mi voz la guía? ¿O qué es eso? Aspiradora Ah, ¿vas a aspirar? Ok, gracias Gracias Un drink de aspiradora, venga Una buena trapeada No te hace falta también Ay, madre mía Este domingo La pizza tarde La limpiada Estuvo duro Y todavía no acaba Ah, no le pusiste El que yo acabo de comprar ¿Qué? La maldad Ah, ese huele bien Se huele bien Sí Delicioso Uf, sí Limoncito ¿Qué otro referente de insectos? Ese pensé que lo habías comprado Por el patio Afuera tal vez Ajá Mira que está haciendo patitas Ven Mica Ven Mica Ven No había patitas aquí Por favor Vente, vente, vente Pato Menudas patitas Menudas patitas que estás haciendo Tú ya tienes con esas patotas ya Suficiente pensucer para la cocina Oye, ¿sabes qué dice aquí? Esta palabra verde, ¿qué dice aquí? A T ¿Entonces? Mate Mate Y abajo, ¿qué dice? Abajo de mate Ah, órale, sí Va bien Sí, no nos te preocupes, brother Va, nos vemos Chido Esposa ¿Qué, mi amor? Para no hacer patitas me voy a tener que ir a sentar Vale, por favor Al sillón Y voy a tener que prender en play No quería, pero vamos a tener que prender nuevamente el Gran Turismo Lo siento, esposa Y que quede claro Solo es para no hacer patitas Mira, ahí está Pies arriba, cero patitas ¿Ahora se vencer la pista o no? No No pude ¿Qué pasó ahí, Micheca Pérez? Ay, es que no checó bien ¿Qué pasó? Tú eres la choques, Pérez ¿En la pantalla? Sí ¿Cuál es el verde? El Lamborghini ¿Y luego del Lamborghini cuál es? Ferrari ¿Ferrari? ¿Y luego? La pantalla es la supera ¿Y el rosa? Es un Silvia Silvia Nissan Silvia ¿Y este de aquí cuál es? Toyota ¿Y este? Shelby Shelby, sí ¿Y este de aquí qué es? Volkswagen Volkswagen ¿Y este? Fiat Fiat ¿Y este? Ferrari Es un Honda Civic Pero me gusta que lo compitas con Ferrari A ver, este de aquí, el de hasta allá, ¿cuál es ese? Este Ajá, el rojo Ah, Alfa Romeo Alfa Romeo, ¿como quién? Como Romeo ¿Y el que sigue del Alfa Romeo? Este de aquí, el amarillo, ¿cuál es? Veme ¿Y este cuál es? Ese es un Honda ¿Un Honda qué? Un Honda Toyota ¿Nos vas a cantar una canción, Mini Yoni Cash? No ¿No? Ufff, jalón ¿La receta de la pizza dónde la podemos encontrar? Creo que hay una parecida Bueno, está la masa en algún video de Acosta's Bakery Voy a checar cuáles Y se los voy a dejar arriba en una etiqueta y abajo en la cajita de descripción Vean nada más qué belleza de manchitas ahí como ya disueltas Voy a pasar un tapito Vean cómo va a desaparecer Ánimo Así de ahí Guante en una mano, pero pongo el dedo de la otra Ejele Todo se va Y acá donde se me puso esta difícil Ah, ¿se puso rejega? Rejeguísima Van a llegar los refuerzos Van a llegar los refuerzos Ah, no, que no te ibas, mancha Ah, no, que muy salsita No, que no desaparecías, comadre ¿Qué pasó ahí? Ah, la se quedó como cromada Sí, queda súper bonita Oye, te voy a robar un poquito de este Hay que poner más creativos Uy, creo que me pasé Súper pasaste Hace falta bien poquito Perdóneme, señora Hax Mira, de una vez me aviento toda la tarja La verdad es que yo siempre lavo los trastes en esta casa Pero nunca lavo la tarja Y yo termino lavando la tarja después de que termine No le he dado mordidas a la pizza No sé de qué hablas Creo que hay ratones En nuestro hogar La primera vez que me queda así de reluciente la tarja Y yo siempre haciendo algo más después Con mano ayuda Secando Oigan, les voy a enseñar un súper truco Que no sé si ustedes se lo saben Pero yo creo que muchos no se lo esperan Vengan aquí Tips de limpieza de Cristina da Costa Chequense esto Cables de la computadora Los que tienen este tipo de cables blancos Sabrán que se ponen mugrosos Bueno, este es el mío Este es el de ver Lo pueden ver Pueden notar la diferencia Se me hace que este es el tuyo Y nada más lo estás haciendo por mi llame No, no, no Lo limpio a cada rato con este truco Que vas a enseñar ahorita Ah, sí, claro Esto es magia, señores ¿Listos? La pose de magia La pose de magia No, ya en serio Poquito a poquito No hace falta mucho En un trapito húmedo Así Agarra el cable y Lo desconectan Venga, dirá Así Agarra el cable y Un par de pasaditas Voy a tener un cable lío Sin cargador ya Definitivamente no voy a tener cargador Pero el cable lo voy a tener Mira, reluciente Mira, mira el cable Ah, hola Mira, ve la diferencia Sí se nota Aquí en tu pantalón negro Mira, mira, mira Reluciente Mugrosiento ¿Ustedes son team cable limpio o team cable sucio? Team cable limpio Nada más desconecten el cable antes de limpiarlo No queremos ahí Sí, pues está desconectado Mira, lo pasas para un lado Con cuidado No le jalen mucho No vayan a romper el cable O a partirle las fibras de adentro Listo ¿Quieres que yo te enseñe un truco de magia? Y mira la caja La caja No, no quiero Bueno, sí, sí quiero Pero mira primero como lo limpio todo La diferencia Y dame gracias Porque este es tuyo Mira como está Mira, como arrastrado Como arrastrado Tal vez se arrastró en algún momento Mira, aquí voy A ver Siento que eres como De los comerciales que salen a las 2 de la mañana En la televisión abierta Ay, deja Y mira la diferencia No, es que les quería enseñar este truco Es que está súper padre Sí, sí está padre Guau, qué cargador tan limpio De verdad nunca Nunca me había puesto a pensar Qué sucio se ve mi cargador Bueno, hombres Nunca Hombres Ahora esposa Yo también tengo un truco de magia Chécate ¿Me sostienes por favor? A ver Tenemos esta pintura ¿Qué es eso? El Pashima Queen y Mate Oye, ese sí que es tuyo Lo pintas con un plumón mágico ¿Estás lista? Estoy lista Echa de tu magia Cuando lo sacas del cuadro Mira ¿Qué? ¿Sí lo pintó realmente? Guau Me lo regaló Juanpa Y lo vi de María Vamos a ver A ti Alas Sí te quedó más limpio Que el cable de mi computadora A lo mejor sí Porque sea cual sea el reto de limpieza Tengo bajo control Hijo Oigan, he de confesar que tengo este artilugio para cortar pizza Pero no me gusta usarlo Porque como siempre la corto encima de los moldes de hornear No quiero rayarlos Si la cortaras en una piedra o una madera Una tabla de madera Sí, pero mira en él Tijera Tijera de pollero Tijera de pollero Venga de ahí La que usamos para absolutamente todo No es cierto Yo ya compré Yo nunca la he usado para todo No me cortaron la barba con eso ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Juan, te dije que ya no usarás esta tijera para nada Sí, me lo dijiste Y te seguí tus indicaciones al pie de la letra Cuando tú me dijiste Ya, ya compré otra ¿Dónde está la otra? Está ahí Donde están las cosas de coser Y de manualidades Ah, pues en ti yo no meto la mano en las cosas de coser Perdóname Es que yo no sé coser No me enseñaron Esa mujer que está ahí no me enseñó a coser nunca Claro que sí Estamos viendo el Grinch En un mes que claramente no es Navidad Está buena la pizza, mi amor Te quedó rica, rica, rica A ver, vamos a servirle un poquito de vinito A la patrona Venga, vea ¿Usted no va a querer? No ¿Quiere tomar del mío? Del tuyo, tomo Salud, pues Salud, salen, Romeo Salud, capitanazo Salud, mi amor Por la pizza tan deliciosa que hicieron Gracias Ana, te pido disculpas por este No, ¿de qué hablas? De guase que había ahí No pasa nada Es un corazón Porque en esta familia sobra el amor Claramente Ya No, pero no se va a dar Oye Los sartenes no se lavan en la lavadora, loco Aquí se lava la ropa, oye Ramiro solo quiere lavar cosas en la lavadora desde siempre Ándale, que casa tan limpia Eso sí, es limpiar superficies, Ratatouille Buena técnica Bueno, ¿qué te parece este cristal? ¿Con el trapo? También me encanta También el refri Ah, ok, ok Una pizza limpia Ok, justo lo que yo quería Comida cepillada No, mis pies No ¿Qué estás aspirando, capitán? Por si hay bichitos en el techo Espíralos ¡Qué limpio! ¿Necesitas algo de producto? ¿Dónde? ¡Ay, no! ¡No! Oye, échale ¡Eso! 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 ¡Eso!